Podría dejarlo todo No quiero irme sin nada Nada me importa amor Lo que yo quiero es tener tus besos Solo me importas tú Aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti y lo demás No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Música Mis días bonitos han sido a tu lado Días de felicidad Cuando estoy sin ti Soy como un pez sin agua Me muero si no estás Música Aunque lo dudes te quiero mucho Solo te quiero a ti y lo demás No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo No me importa perderlo No me importa perderlo Gracias por ver el video